Los operativos son realizados de manera estratégica gracias a la información que nos brinda la Subsecretaría de Inteligencia Criminal de Provincia que puso a disposición la Ministra Salazar para que trabaje en forma conjunta con nosotros en la diagramación de acciones estratégicas. Con esto nosotros logramos optimizar nuestros recursos tecnológicos y humanos que están a disposición de la prevención que se viene trabajando dentro de la ciudad. Por eso, junto con las tres áreas operativas que son prevención ciudadana, inspección general y tránsito municipal, estamos realizando diferentes acciones que en este nuevo marco, en esta nueva estrategia son más incisivas para lograr reducir los ilícitos que vienen ocurriendo en la ciudad. Y pudimos observar que dentro de lo que es el mapa del delito cómo a través de este trabajo que se viene realizando ha reducido, por ejemplo, la cantidad de arrebatos en la ciudad en lo que indicaba como zona roja este instrumento que nos facilita a la Oficina de Inteligencia Criminal, y bueno, cómo ha mutado también el delito, cómo ha cambiado el modo operandi, cómo se han trasladado las acciones delictivas a otras zonas, y en razón de eso nosotros también nos hemos organizado nuevas estrategias y en operaciones en esos nuevos puntos donde están ocurriendo los ilícitos. Se han dado casos donde han agredido al personal municipal, a pesar de que nosotros siempre salimos con la preventiva de policía que tiene la función del resguardo de nuestro personal. Pero bueno, nosotros los funcionarios salimos con el personal, yo salgo en cada operativo que se realiza, entonces eso también es como una garantía para el personal de que están cubiertos y que también cuando surge alguna cuestión de esta se hace la denuncia penal correspondiente, se hace un seguimiento de la denuncia para que el agresor tenga la sanción que corresponde y que vean que no se puede manejar con impunidad dentro de los controles que nosotros realizamos, de que aquellas personas que agreden al personal van a recibir su sanción y que el personal va a estar cubierto.